Número 2 ¡Sale! 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 ¡Mis parado! ¡Mas y andar, mate! ¡Masi! ¡Masi! ¡Sale! ¡Sale al mar! ¡Papá! 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 ¡Masi! ¡Papá! Bueno, acompáñenlo, acompáñenlo Está bien, negro, está bien, está notable ¡Que juegue para atrás, que juegue para atrás, que juegue para atrás, que no se le huele, que juegue para atrás, que juegue para atrás Ahí va, parado, se empuja, ahí va ¡Saque, saque! ¡Bien, bien, Pepo, bien! ¡Saque, saque, 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 saque! ¡Bien, Pepo, en Anuario! ¡Bien! ¡Bien, Pepo, en Anuario! ¡Bien, Pepo, en Anuario! ¡Bien, Pepo! ¡Bien, Pepo, en Anuario! ¡Bien, Pepo! ¿Cómo? Está el mate, ahora llegó el mate Dale Dale, dale Dale, dale ¡Ey! 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 Esta parte de la defensa de ellos Esa parte... ¡Ey! 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 ¡Ajuala! ¡Juala! ¡Vamos! ¡Aquí quedas solo vos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Bien, Francho! ¡Bien, Francho! ¡Bien Lobo! ¡Bien Lobo! ¡Dale, Maxi! ¡Dale, que será tuyo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Es orgánico que haya vuelto el Lobo! ¡Qué grande! ¡Dale, Moro! ¡Dale! ¡Dale, Moro! ¡Dale, Moro! ¡Dale! Aparte le pegó como sin fuerza. ¿Qué le pasa? ¡Invecinéas, amigos! ¡Sí, pero te bajas! ¡Demasiado, amigos! ¡Tú estás conmigo! ¡Dale, amigo! ¡Tú como la punta aquella de la bota! ¡Aquí la sacaste y la dejaste al rueda! ¡No, no, no! ¡Voy me vas a decir! ¡Va Pancho! ¡Va Pancho ahí! ¡Ahí va Pancho! y cuando... ah, pero yo te he ido a la cabeza eso es tan feo como... ¡Vengo! ¡Vengo, Pancho! ¡Venga, vengo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! No, no, pero... ...tengo miedo a partirse la pata ...tengo miedo a partirse la pata ¡Bien lejos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Bien, Carlos! ¡Basta, Julio! ¡Ana, Ana! Dale, toma el hombre, agarra el hombre, cabeza al 20, todas, malas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, Carlos! ¡Hay que tomar referencia, dale! ¡Vayan con los dos últimos de atrás! ¡Siempre los dos últimos! ¡Los dos últimos! ¡El otro tiene que llegar ahí! ¡Tiene que llegar otro! ¡Vayan con los dos últimos! ¡No es porque el chavo se puso! ¡Los veíos! ¡Tiene que estar como yo, así! ¡Yo le pongo un poco atrás! ¡No, de atrás paga! ¡Ahí, ahí! ¡No, ahí sí agarrás todo! ¡Sí, ahí es un hombre, dos! ¡La distancia! ¡Va bien, Nicolás! ¡Muy bien, Nicolás! ¡Ahí está. ¡Vamos! Gracias. Gracias. ¡Bien, me moró! ¡Vamos por esta! ¡Vamos por esta! ¡Dale que viene! ¡Dale que viene! ¡Dale Maxi! ¡Dale Maxi! ¡Suscríbete al Maxi! ¡Dale Maxi! ¡Dale Maxi! ¡Dale Maxi allá! ¡Dale Maxi allá! ¡Dale Maxi! ¡Dale Maxi! ¡Ven, carlito, ven, carlito! 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 ¡Ven, carlito, ven, 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 carlito! ¡Ven, carlito, ven, carlito! ¡Ven, carlito, ven, carlito! Miren machi, miren machi ¡Memorón, bien morón! ¡Memorón! ¡Memorón, bien! ¡Llega el helico de Arralo! ¡Pancho, te cae una espalda! ¡Mirala, tirala! ¡Mirala! 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 ¡Vamos, bravo, vamos! ¡Vamos, bravo, vamos! ¡Bien, Francisco! ¡Eso, eso! ¡Fau, fau! ¡Fau! ¡Mati, Mati, acá afuera! ¡Ahí está, ya está, ahí está, Nico! ¡Ahora ya está, ya está! Nico, este de acá afuera es tuyo, Nico. ¡Ven acá! Ahí va. Ahí está bien parado, ahí está bien parado. ¿Está bien por allá conmigo, mojo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Me narguen, me narguen, Nico! ¡Fau! 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 ¿Qué pasa? La concha de la madre, ¡vó! Dale, 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 vamos arriba, vamos a seguir, ¡dale! Dale, 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 dale ¡Suscríbete al canal! 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 Andate, andate, andate ¡Dale a vos, dale a vos! Te llevo por ahí ¡No tienes una bola, negro! ¡Pegate, pera! ¡Ahhh! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¿Quién? ¿Estás muerto, negro? ¿Para atrás? Para que se le con la pelota ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Pancho! Bien, bien probado, Pancho, bien probado, bien terminado ¡Pancho! ¡No le pegamos! Cuando salen de abajo, simplemente... ¿Cómo? Los salimos de abajo, cambian-te, salimos pegados ¡Vamos, piedad! ¡Vamos! 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 ¡Está delitado! ¡Está delitado en tu cara por acá! ¡Ah! ¡Nico, te espalda al 24, Nico! ¡Negro, la espalda, negro! ¡Agua! ¡Agua! ¡Solo! ¡Solo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a pegar! ¡Dale! ¡Dale! ¡Negro! ¡Negro! ¡Cambiá cuando pegue! ¡Cambiá cuando pegue! ¡Que pegue Pancho! ¡Cambiá! ¡Ahí cambia! ¡Vá para vos, Líber! ¡Vá para ahí! ¡Vá para ahí! ¡Vá para este lado! ¡Se va! ¡Se va! ¡Vá para ahí! ¡Vá para ahí! ¡Se va! 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 ¡ ¡Dale, muro! ¡Dale, muro! ¡Dale, gorda! ¡Dale, gorda! ¡Dale, gorda! ¡Cambió! ¡Cambió! Tienes razón, tiene razón Tienes razón ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Poné otra vez! ¡Poné la Mati, poné! ¡Poné la mati! ¡Poné la mati! ¡Poné la mati! ¡No, no, no! Cuidate donde estabas, pero tranqui Tranquilo, ya tenés tartita ¡Manchi! ¡Te cae la espalda! ¡Manchi, te cae la espalda! ¡Manchi, machi, machi! ¡Cado, machi! ¡Poné la mati! Ponésele a Matías, ponéle a Matías, ponéle a Matías a correr, ponéle a Matías a correr Jorge, Jorge Está cobrado Masi, tranquilo, está cobrado, está cobrado Ahí viene, ahí viene Atento Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Ve, agarralo a tirar, ven hijo de estas Asilo, manche, asilo Dale, 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 dale ¡A ver la bucha! ¡Vale Gonzalo, a la pelota! ¡Eh! ¡A ti! ¡Nico! 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 ¡Ali pipo! 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 ¡No apete! ¡ pulé, pulé, pulé! ¡Ah! ¡impepe! ¡¡Já Bank от John Federico,ス helófите! Bien negro, bien negro Vámonos, vámonos, vámonos No, pero vamos, vamos arriba, vamos ¡Taco! Bien negro ¡Vámonos, vámonos! ¡La viola! ¡La viola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Borón! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mati, no, no! ¡Listo! ¡No, no! ¡Armate! ¡Armate, Matías! ¡Armate! ¡No, no! ¡Ar pueble! ¡Artown! ¡Artengo! ¡No no! ¡Artengo! ¡Bien, bieeen! ¡ Commissioner, vamos! ¡Vamos, dos! ¡Ve! ¡Está bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Dale, dale! ¡Andá, andá! ¡Andá! ¡Ponía en prato! ¡Nachi! ¡Nachi! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien, Lobo! ¡Está bien! ¡Está muy bien, Lobo! ¡Ojo, Nico! ¡Te llevo el Nico atrás! ¡Vení, Maxi! ¡Al fondo! ¡Está bien, Nico! ¡Con Pepo! ¡Machi, afuera! ¡Machi, afuera! ¡Dale, Maxi! ¡Na, planting! ¡Dale, k仕 igual! ¡No, Ichi! ¡Está francho, oscala! ¡Eh, Maxi! ¡Machi, muy, muy, oui! ¡M designaya de matená! ¡Muben, buen! ¡Eh! ¡ articulated, matená! ¡Plato! ¡Tá ve! ¡Dale, là, gu인을! ¡Pá dove! ¡Que, plato! ¡No! ¡Vá всем' ¡plerog! ¡Fuerza! Negro, negro, cuando van y se desbordan, tomá una marca, no te vayas, porque si no haces que aquel salga y siempre queda uno en el fondo solo, ¿está? El que entra por el medio, tomalo, no te vayas a buscar la pelota. Dale. ¡Vamos, Maxi, no pasa nada arriba, dale, igual no fue malo, tenía que estar aquí con la gente. ¡Vamos, Maxi, no pasa nada arriba! ¡Vamos, Maxi! ¡Vamos, Maxi! ¡Ese está, Maxi! ¡Ese está, Maxi! ¡Atrás a Frank, a Frank! ¡Fau, Fau! ¡Fau, Fau, 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 Fau! ¡Fau, Fau! ¡Fau, Fau! ¡Fau, Fau, Fau! ¡Fau, Fau, Fau! ¡Fau, Fau! ¡Fau, Fau! ¡Fau, Fau! ¡Fau! ¡Fau, Fau, Fau! ¡Fau, Fau, Fau! ¡Fau, Fau, Fau! ¡Fau, Fau, Fau! ¡Fau, Fau! ¡Fau, Fau! ¡Fau, Fau! ¡Fau, Fau! ¡Fau, Fau, 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 Fau! No pasa nada, vos... ¡Es la 9 que estaba adelantada y no el 31, mijo! ¡Salga muchachos, salga rápido, salga rápido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!